Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal Bluja Style Hoy estamos haciendo muchos vídeos, maratón de vídeos Estamos grabando muchos porque bueno Me ha empezado a trabajar en el ayuntamiento de aquí de Alicante, mi sister No me la busquéis, no me la busquéis por ahí No molestadme Bueno, y entonces pues no vamos a estar muy liada No, 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 liada antes de comer, porque mi horario es de maravilla Bueno, sí, pero vamos a estar cansada y demás Entonces vamos, hemos apresado y hemos grabado hoy varios vídeos Y vamos a comenzar De primer día aquí me tiene algo, me dice que voy a estar cansada ¡Cállate! ¡No me dejas de ir la intro! Y bueno, el vídeo va sobre... ¿Quién es más probable que... Así que vamos a comenzar La primera pregunta, las tengo aquí puntadas ¿Quién es más probable que coma queso podrido? Tengo que ponerme yo misma Es fuerte Es que me gusta el queso azul y el verde en la semana y un poco a la familia ¿Quién es más probable que aguante una semana lejos de la otra? ¿Quién es más probable que sea la más desordenada? ¿La veis? Pues esa Porque yo no soy nada, desordenada ¡Qué mentirosa! Yo siempre tengo en mi habitación ordenadísima ¿Hacemos un plano? Lo mismo Igual, vamos a dejarlo ¿Quién es más probable que termine la cárcel? ¡Hostia! ¿Qué fama me estoy haciendo yo sola? Es verdad que yo A ver, no Es que a ver, vamos a... Es tan buena persona que es imposible No, vamos a explicarlo Yo no robo ni nada Que quede claro Pero es que yo... Es más probable que si encuentro algo por la calle Una persona que, no sé, por ejemplo Está pegando a otra, imaginaos, ¿no? Es más probable que yo me meta en medio que ella Y no significa que es porque ella no le importe Sino porque es como más... Yo soy una bellísima persona No me meto en medio Es como más... No me va a meter Es un ejemplo tonto, ¿no? Llamo a la policía Exacto, no Yo a lo mejor me metería, ¿vale? ¿Quién es más probable que pierda el móvil? Joder, soy todo yo Qué injusto es la vida Tendría que haberme pensado mejor las preguntas Sí Porque la única ha sido yo y era bueno Bueno, como me sé que eso podrido no es muy bueno, ¿eh? Es más probable que se gaste el sueldo en compras Uy, Dios que aquí... No, no, yo controlo Me dirás Luego vas al primario y te lo gastas todo No, yo controlo Tú también Luego vas al primario y te gastas el dinero Pero porque tengo dinero Mucho dinero Pero te lo gastas Pero tengo Pero que lo gastas Tú también Yo me quedo sin papel Porque es de paso ¿Quién es más probable que muera del calor? Yo 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 No se puede con esta vida Hoy cuando salió el ayuntamiento ¡Pum! Todo el sol ahí Me llama y dice Dice, Dani me estoy muriendo de calor Toda la tarde ¿Qué es eso? Que pongo unos toditos Mañana me voy por ahí atrás ¿Quién es más probable que incendie la casa? En la cocina A la hora de otras cosas ya no Pero en la cocina Lo lanciendo y así no pasa nada Problema resuelto ¿Quién es más probable que sea infiel? Joder, no Esta pregunta no deberíamos de contestarla Es que yo no sería infiel nunca Es que yo no sería infiel nunca Pero yo no soy Pues te pongo a ti Pues si yo te pongo a ti Claro Yo nunca sería infiel Yo te dejo Si eso Pero infiel No Está muy feo eso ¿Quién es más probable que tropiece? Ella también tropieza Pero en tu mal Yo gano por goleando Tú vas andando por el paseo de casa Y hazte por algo ¡Aaah! Estoy viendo prevenido Ya me caigo en el trabajo con la silla Ya velo Porque hay padelas levantadas Ya velas Yo digo Yo digo Yo digo ¿Quién es más probable Que duerme en el suelo? Yo en el suelo ¿Por qué tú en el suelo? Moni ¿En el suelo? De dormir desde el común Sí, de dormir de normal Yo prefiero el suelo a la sofá Yo dormía en el suelo Y yo Un verano así Porque así te tengo mi cama vacía Pero porque eres vasoca Pues nada, las dos No En el de Yo prefiero el suelo a la sofá De toda la vida Yo también O sea, yo prefiero el sofá ¿Quién es más probable Que se enfade antes? Pero se me pasa antes A mí me dura más O sea, que tengo una cosa mala Pero una cosa buena ¿Quién es más probable Que esté todo el día Viendo una serie? Bueno, yo creo que ahí estamos Yo creo que ahí estamos Un poquito a la par Vamos las dos Te puse la centa Hombre, si mi hermana no me pone acento Es para que se... Es eso ¿Quién es más probable Que se olvide Las llaves? Uy, ya las he leído No las llevo directamente Sí que las llevo Lo que pasa es que no vamos con las llaves Pero cuando nos vamos sin bolso No las llevo Ah, no las llevo Yo vi una película Me dio miedo Yo no voy a ver películas de vida Yo vi una película Y me tiré meses con miedo Por esa película Meses, eh Problema de suerte Las escaleras de mi edificio Vamos, eso era Cars Se quedaba en nada la mía Corre caminos también Bip, bip Es más probable Que llegue tarde A algún sitio Se entretene mucho Se levanta y va toda hostia Pero como se entretenga Bien chorrea más Yo chorreo Pero esta es un nivel ya Tendríais que haberme visto esta tarde leyendo el libro Es un nivel... Yolanda y todo casi Bueno, eso no importa Tengo que hacer yo una mía ¿Quién le da más vueltas a la cabeza? Espera, que no Que no puede ver papel ¡Eh! Que se vea claro ¡Mónica! Lo he escrito bien, ¿no? Sí Se duerme antes Y en cualquier sitio, lugar, hora Mi hermana Que eso es una mala pillada ¿Quieres una pesada con la ropa? Escuchadme Esta es mi explicación Imaginaros Que dentro de un mes Hay un evento Un cumpleaños, por ejemplo No lo estoy haciendo aún El sábado No vamos a salir a presentar un foco Y no sé qué problema Porque estás así Con dilema Un cumpleaños Pues en cuanto se entera De que tiene el cumpleaños Se tira todo el mes No sé qué ponerme No sé qué me voy a poner Madre mía No he pensado en qué ponerme Madre mía Hoy los... Me estoy dejando No sé qué me voy a poner Y cuando llega a lo mejor Dos o tres días antes Se me ponen a hacer modelitos O me dicen Ven, ven Me haces entrarme en la silla así ¿Qué me pongo? Abrimos el armario Y sale la inspiración ¡Oh! Sur Norte ¿Un sur? No Estoy más buena la que tuve De cara, ¿eh? Sí Y bueno, hasta aquí El vídeo de hoy Mirad mi brazo Y mirad el suyo, por favor Oli Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros al canal A mis redes sociales A la campanita Y recordad que En Guapan todos los miércoles Hay capítulos nuevos De mis historias Y aquí Vídeo nuevo Todos los viernes Así que nos vemos la semana que viene ¡Adiós! ¡Mua!